Bueno chicos, vamos a jugar unas batallitas Isaac Murray Jugamos en el 69 Mira, vale, no le hemos saltado ninguno de los dos A ver Monillo Que bien que nos ha tocado un submarino Nos ha tocado un submarino de regalo, pero bueno Que raro, que raro Bueno, veis que estas Los platanales todavía no están como ahora Las estoy desempolvando Las estoy desempolvando Eh, chico, que te estoy mandando rositas Has tenido que echar un Un rayito Eh Has tenido que echar el rayito Si señor Bueno Estamos pillando al mago Antes No, ahora no Ahora lo que hacemos siempre es actualizar platanales Y luego ya pillamos Las actualizaciones del mago Bueno, oye Distintas formas de Bueno Ronda 9 Ronda 9 Bueno Aquí veis como funcionaban los platanales antes Lo que hacíamos era coger los plátanos Y no se seleccionaba el platanal Bueno 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 Nos hemos mandado los dos muertes súbita Aquí ya es un tema del que antes llegue El que antes llegue se lleva el gato al agua Si señor Bueno Xbox Zebro Xbox Zebro Pues vale Mira Nos ha tocado No He saltado yo Y ahora salta él Porque es que esa No nos gusta a nadie Pero es que esta tampoco Pero no nos queda más remedio No nos queda más remedio Que jugarla Pues A jugar Bueno Ponemos ahí Un monillo Y ponemos Un submarino Un submarino Anda Nos ha puesto este hombre Una fábrica de clavos Ahí Pero bueno 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 Oye Pues vale Cuidadín 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 Que viene A toda pastilla Los azules Los globitos azules Menos mal que tenemos aquí Que se defiende Como un campeón Este hombre Nos está mandando Globitos verdes Pero bueno Pero bueno Bueno Y yo tampoco tengo Para tirar cohetes Para tirar cohetes El mago Mira Puesto el submarino Con disparo triple Si señor Bueno Bueno No le veo yo con Unas defensas A este hombre Para tirar cohetes No le veo Con unas defensas Para tirar cohetes Me da que Me va a durar Poquito Poquito Bueno Nos preparamos Para vender Los platanales Bueno Mira le obligamos A que eche el rayo Y bueno Pues nada Oye Ha sido rapidito Ha sido rapidito La verdad Que la muerte súbita Es visto y no visto Es visto y no visto Bueno Ahora ya sabéis Que la Utilizo poco Road to glory To glory Camino a la gloria Bueno Bueno Pues camino A la gloria Tío Eso es como Muy yankee ¿No? Bueno Oye Es que lo bueno Que tiene este juego Es que al final Juegas pues Con gente De todo el mundo Con gente De todo el mundo Si señor No debe ser Bueno Mira Nos está mandando Unos globitos Que salen Por ahí abajo Y yo Le voy a mandar Unos Rositas Unos rositas Hombre En otras circunstancias Ahora Lo que yo haría Sería esperar A que ponga Otro platanal O que actualice El platanal Este Lo mejore Es decir Que se gaste El dinero Y entonces Si es cuando Le mandaría Los rosas Ahí me Anticipa Un poquito Es que Minicón No te puedes Anticipar Y hay veces Que si te anticipas Pues la cagas La cagas Y no puede ser Hombre No puede ser Bueno Mira Nos saca Un monillo Un monillo De ventaja Nos saca Bueno Ya lo tengo preparado Aquí Ronda 11 A ver Venga Ronda 12 Preparamos Para vender Los platanales Le mandamos Primero Un avisito Vale Para que Eche Y ahora ya Le vamos a mandar Pero bueno Pero tío ¿Por qué te has Desconectado? Nada Se ha desconectado Se ha dado Por vencido Si es que Me parece Una tontería Que tiren La toalla Me parece Una tontería Es Al final Es Perder De malas Maneras Nada Macho Hasta el final Hay que estar Ahí Hasta el final Bueno Este Tiene Un montón De ganadas Y muy poquitas Perdidas Este Va a ser Este Va a ser Jorobao Bueno Bueno A ver A ver Si hay suerte Porque la verdad Que si Que tenía Uy Tantas Tantas Ganadas Y tan pocas Perdidas Y Empieza así No se Me ha parecido Muy raro Que pusiese Los pinchos Ahí En la salida Ves Otra vez Mal Tendría Que haberle Esperado Un poquito Hombre Si te esperas Un poquito A que ponga Otro platanal Pues le tienes Pillado Pillado Ves Este platanal Que ha puesto Ahora Te esperas Y entonces Ya Plas Vas y le mandan Los rosas Entonces No tienes dinero Para pillar Otro monillo Y Prácticamente Le tienes En tus manos Ya se yo Lo que quiere hacer Este hombre Este hombre Lo que quiere hacer Es tener Tener dinero suficiente Para pillar La ulti Va a pillar Un par De monillos Un par De monillos En la ronda Trece Va a vender Los platanales Va a pillar La ulti Va a pillar La ulti Yo creo Que puede ser Yo creo Que puede ser Pero no me hagáis Mucho caso No me hagáis Mucho caso A ver ¿Vas a echar Camuflada? No No la echamos Camuflada Le echamos La segunda Tanda Y el tío Va Y echamos Unas pocas Camufladas Pues menos Mal Porque Si no Con el cañón Que tenía Al final Lo ha vendido Al final Lo vendió Tenía Ahí un cañón Que nos estaba Parando La racha De muerte Súbita Pero bueno Luego ya Una vez Que le hemos Mandado Camuflada El cañón No las ve Y al final Pues le hemos Ganado Si We Si We 41 No Sky Sky We Bueno Bueno Pues vale A ver A ver Pone Un submarino Un submarino Mira Nos está Mandando Nos está Mandando Azules Sí Señor Bueno Mira La máquina Nos ha dado Un submarino La verdad Que la máquina A veces Nos hace Unos regalos Unos margetes Pero Unos margetes Sí uy 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 como vienen las rosas minicón y ya claro pide al tiro triple es este hombre ha hecho pues lo que yo decía ha esperado ha esperado a que pusiese el siguiente platanal y nos ha tirado las rosas bueno dos monillos no me gusta la colocación que ha hecho para los monillos no me gusta igual que ese joder para que lo pone ahí no llega al otro lado si lo hubiese puesto arriba o si hubiese llegado igual se te llega porque parece que le tiene le tiene mejora del rango hay nuestra conexión se ha perdido nuestra conexión pero bueno se hacía mucho tiempo que no se perdía bueno ronda 10 ronda 10 se marca se se masca se masca una muerte súbita que va a llegar hoy hoy ah pues estoy ya bueno a ver a ver a ver a ver rayito muy bien rayito esperamos que se quite el rayito y le mandamos ale venga hasta luego lucas la verdad que es que es bestial la muerte súbita bueno chicos pues eso ha sido todo suscribiros la y compartir lo que queráis venga fuerte abrazo bueno ah entonces no y bueno y